Yo igual Igual es fuerte Bueno Yo tuve una Hace muchos años atrás El año 90, 91 Hashtag cuentocorto ¿No lo cuento? No, hashtag cuentocorto Te digo, la gente va a empezar ¿Esto es un cuento corto? Ya, vamos Bueno Pásate el cuento corto Esto era el año Año 90, 91 90 no me acuerdo Pero por ahí Una época maravillosa Yo tenía, imagínate Tenía 20 años Pero una cantidad de testosterona Que tenía en el cuerpo Pero o sea, yo pensaba en cualquier Era una maravilla Andaba todo el rato Pensando en la Bueno Yo trabajaba en esa época Para que la gente sepa Un poquito Para contarles un poquito Yo era vendedor viajero Y trabajé muchos años en eso ¿Vendedor viajero, weón? Sí, weón Porque yo no Yo nunca me había comentado eso Yo no quise seguir estudiando Y yo le dije a mi papá Yo le dije a mi papá ¿Sabés qué, papá? Yo no quiero seguir estudiando Yo quiero trabajar Quiero trabajar Y quiero Mi viejo me dijo Bueno, puta Mi viejo Es que mi viejo era muy relajado Mi viejo era siempre relajado Me dijo Mira, weón Mientras tú trabajas Está todo bien Entonces Tenía Yo lo que hacía Era vendía Vendía cassette Y no sé si hay alguien conectado En este vivo Que a lo mejor Tú le vendiste Le haya vendido alguna vez Algún cassette O algunos discos Porque a eso me dedicaba Yo viajaba de Santiago a Puerto Montt Cada 15 días Me hacía Música ¿Qué cassette vendiste? Oye, bueno Ruido aquí la cagó Tenía Tenía Básicamente Había Mira Había muchos Había muchos Grupos En esa época Que No podían entrar A un sello grande Hablemos de Sony Music ¿Cachai? En esa parte Entonces Yo me traje unas máquinas De Estados Unidos Para duplicar cassette De alta velocidad Entonces yo hacía cassette Y le hacía cassette A estas grupos Que era La Sonora Palacio Junior Habían varios ¿Cachai? Había varios Y yo le hacía los cassette Y después yo se los salía a vender Entonces yo decía Yo te los vendo ¿Qué eres, hueón? Sí, hueón Y yo hacía todo Hacía el cassette Hacía toda la pega Completa Bueno Y partía, hueón Con mis cassettes Y todo Y tenía un furgón ¿Cachai? Un furgón, hueón Que era la La cagó Era una fiorino Las primeras que salieron Una fiorino Antigua que la cresta Entonces llegaba Y vendía Puta, me iba Curicota Alcalinares Puta, qué sé yo Va, concepción Me iba Puta, hasta Puerto Montt Y en Puerto Montt Agarraba la hueá Cuando vendía Todas las hueás Agarraba Compraba pescado Compraba marisco Compraba hueás Y me volvía Con la hueá carregada Y vendía acá Y me iba Súper bien, hueón Me iba Súper bien Y vendía Vendía mis cositas La hueá no ganaba Mis looks y todo Bueno, o sea Jorge es pirata Para hacerte Encuentos No, no eran piratas Eran producciones Eran producciones Originalas Era por ti Eran grupos más chicos Que no podían optar Un catálogo, hueón Como un catálogo De Sony O de la BMG En esa época O de qué sé yo Habían tantos Bueno Y Y la cuestión, hueón Es que puta Conozco una cabra, hueón Puta, una cabra Más linda que la cresta La conocí En una fiesta En un cumpleaños Con buena onda Linda, hueón Pero el problema Que tenía era cuica Pero cuica, cuica Pero hueón Así ya la cagó Pero espérame ¿Cuántos años tenías tú? 21, hueón 21, 21 Ya Y era cuica Y esta cabra Hubo el periodo 19 Decía, adiós No, hueón Pero cuica, cuica Así Pero ella, fíjate Que era Puta, yo que loco Que amada, linda, hueón Puta Pero El problema, hueón O sea Enganchamos porque Yo, hueón Era Tenía mi verso Y además Simpático, hueón Contaba mi cuenta Que sigo Pero el problema fue Ahí estaba todo perfecto El problema fue Cuando conocí a los papás ¿Cachai? Cuando conocí Cuando conocí a los papás Y conocí Unos viejos, hueón Pesados Pesados Claro Claro Entonces Los conocí Entonces me dijeron Bueno Tú ¿En qué colegio estuve? Yo estudiaba en un colegio Que era para delincuentes Entonces No, hueón Porque no me No me No le gustó mucho el colegio Bueno No veía por dónde Echarlo Y la cabra Era perfecta Era las 3B Bonita Las 3B Francisco Vodka Vitara Vitacura ¡Claro! Vodka Vitara Vitacura Era, hueón De esa época Pero perfecto Olvídate, hueón La cabra Era espectacular Y tal Para los papás Hueón Puta Me hacían la vida Imposible Me hacían la vida Imposible No, puta No, hueón No veía cómo Entrarle, hueón Obviamente me odiaban Porque me preguntaban ¿Qué hacían? Le decían No, yo soy vendedor viajero Yo vendo que hacer Y yo vendo que hacer ¿Qué es eso? Bueno Y a todo esto Esta cabra Tenía un No pololo Tenía un Un ex pololo, hueón Que era el Pipe Puta El Pipe, hueón Un hueón Pico No, entonces El Pipe El Pipe Creo que era Bellito Urrati, hueón No me acuerdo El Pipe No, hueón Jugaba polo Ay El vivía lesionado Siempre estaba lesionado Como la muñeca Porque hueón Jugando polo Bueno La hueá es que El Pipe Estudiaba Estudiaba Civil en la Cato Estudiaba Civil en la Cato Oye Oye El hueón era Yo lo conocí Hueón Al Pipe Hueón Lindo Hueón Oye El hueón Lindo Pero hueón De lo juro Yo parecía La cucaracha Al lado De ese hueón El Pipe Hueón Era un hueón Que como que venía Andaba como sanitizado Por la vida Ah, como con Amorio Paternario Eterno Claro Un hueón Un hueón sanitizado Un hueón Que no tenía Piojo Un hueón Que Hueón Se jugaba Una pichada En el domingo Y le podía chupar La pata Y hueón Esquisito Un hueón Que no tenía olor Un hueón Compadre Hueón Que Hueón Tocía Hueón Todo era lindo Hueón Todo Y además El hueón Tenía Un Honda Civic Que en esa época Tener un Honda Civic El año 90 91 Era Yo me acuerdo Perfecto Que el hueón Llegaba Era un Honda Civic Hueón Eso es como zapatilla Pero era como Un azulito metálico Y llegaba en este auto Oye Hueón El auto El auto no tenía Hueón No tenía Un papel Adentro del auto Perfecto Hueón Todo el auto Hueón Brillaba Puta Yo trataba de tener Medianamente limpio Mi hueá camioneta Y la hueá Encholora pescado Encholora cholga Porque me traía Todas las cuestiones de allá Traía loco Hueón Picorojo O sea que la cachada De cuestiones de Puerto Montt Pero espérate Espérate Puedo decir algo Cada vez que te enfrentís A ese tipo de hueones Como que uno se siente Como opacado Tú tenés que mirarlo Fijo a los ojos Y imaginártelo cagando Pero hueón Si eso es lo que hacía Francisco Me lo imaginaba cagando Y lo ponía Era más lindo Todavía Más lindo No te estoy hablando Hueón Un hueón Un hueón precioso Era un hueón precioso Que yo decía Esta cabra Tiene que estar Hueona Esta cabra Hueón Puta Casi 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 Digo el nombre Esta cabra Debe estar Debe estar Hueón En su época De rebeldía Por eso que anda conmigo Porque no creo que Hueón Me esté cambiando Por ese hueón Tú no crees Que en tu sano juicio Que esté cambiando Por un hueón Así No Hueón Imposible Era como la dama Y el vagabundo Bueno Yo enganché Mira Para que cachille Yo llegaba a la casa Hueón Y la casa Estaba En la dehesa Cuando la dehesa Todavía no era la dehesa Lo que hoy día Había como pocas casas Aparte Súper cuico Las mezcas Tenía cámaras La casa tenía cámaras Entonces Bueno Yo la conocí Qué insoportable No Hueón Es insoportable No El viejo la cagó Y yo Hueón Yo llegaba Con ella salíamos La invitaba No me atrevió a tocarle Pero ni un pelo Si volví a ti No Hueón Si le hablaba Entonces Yo trataba Y llegaba Y parábamos Porque andábamos En el Vitara Y tenía un Vitara En esa época Hueón Un Vitara A los nuevos Vitara Se había regalado El viejo se lo había regalado Para el cumpleaños A la titita Le había regalado A la titita La titita Era muy grande Era lo mismo La cabra Tenía su Hueón Pero era Era una cabra Más linda Yo llegaba Yo llegaba Con la Puta Yo decía Cada vez que llegamos A la casa Y yo Porque yo dejaba Mi carcacha La dejaba estacionada Porque la pasaba a buscar Pero salía por el auto De ella Y yo dejaba Mi carro estacionada Porque la hueá Tenía olor a choca Hueón Tenía olor a marisco Porque estabas Trabajando Hueón Era mi auto Era mi auto De trabajo Bueno Y yo Oye Cuando yo llegaba Yo trataba De tirar las manos ¿Cachai? Tirar las manos Cuando llegaba Su vecito Igual era Era como había cartuchoncita Entonces yo trataba Como un vecito Y la hueá Y salía La vieja Y yo decía ¿Por qué mierda Cada vez que llego Sale la vieja? Cuento, corto, hueón Cuento, corto, hueón Cuento, corto, hueón Puta Llego, compadre, hueón Y puta Llegaba Y parábamos Decía Y salía la vieja Hola Buenas noches La una Justo Justo Ya me tengo que ir Ya, seguida No, esta historia Yo se mira La historia Esta historia Tiene Así ¿Qué es eso? Para que no te cacharan No, pero ¿sabés qué? A mí empezó a gustar Para que no te cacharan Estar enlazando carpa ¿Qué es eso? Bueno Un día le toco el tema El tema de la virginidad ¿Cachai? Y hablamos de la virginidad Y ella me empezó a hablar Ella me empezó a hablar De que sí Que era virgen Y todo Puta, yo tenía 21 compadres Yo me calentaba Con agua Entonces Entonces Empezamos a hablar Y la cuestión Y la hueá Y dije Aquí Lo único que Lo único que Puedes salvar Es hueón Palabrear Hasta la muerte Palabrear 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 Y empezamos a conversar ¿Qué sé yo? Dale, que te suena Dale, que te suena Y en eso Le digo ¿Sabes qué? Te tengo un regalo Yo que tenía puta Tenía pocas luces Y la hueá Juntaba las luces Y llegaba Y decía Hueón Te tengo un regalo Y le regalo Un CD En esa época Espérate El esfuerzo De saltarse Del cassette Al CD Le regalo Un CD De los Red Hot Chili Peppers No Blood Sugar Sex Magic ¿Te acordás No Pero por qué Si en esa época Hueón Oye Olvídate Hueón Te cante la vida No Saluda a las 10.000 personas Que nos están mirando Entonces Yo le digo Francisco Yo le digo Le digo Te voy a regalar Te voy a regalar un disco Toma Y le regalo Hueón El Blood Sugar Sex Magic De los Red Hot Chili Peppers O sea Que hueón Mastaquilla Te pasa No Yo tenía que Cambiarle Hueón Tenía que cambiarle Este concepto Que ella tenía En la vida Y decirle Hueón A la vida Mucho más Echetería Lo que vos creís De la cabeza De la huevada De que hay que llegar Virgen al matrimonio La huevada Hueón Párate Esa huevada La vida Es más que eso Déjate Tus padres Te están cagando Yo era como Un pololo Con las bolas O sea Para los papás Los papás Hueón Me odiaban Me odiaban Bueno Para hacerte el cuento Corto Hueón Me hice Me dice Hueón Yo Qué loca Me dice Qué loca Una canción Que se llama Under the Bridge Y yo Hueón Quiero El filetito O sea Yo decía Después Under the Bridge Give it away Give it away Give it away Sometimes I feel like I don't have a partner Au Yo dije Hueón Salía por el auto Y yo Sometimes I feel like I don't have a partner Y se la cantaba Na 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 Ay Le decía Ay qué linda Esta canción Hueón Me entraba a manejar Porque no me prestaba La guitarra Hueón La guitarra lo manejaba Hueón Y yo Hueón Muchas veces Yo fui a Oscarla Y el Pipe Estaba en la casa Conversando ¿Cachai que es el típico Pololo que era como a mí Con los papás Y los papás Ay Mira el Pipe Típico Ahí en el Pipe Y el Pipe era como El nidito perfecto Pero no se puso La chucha Hueón Era un padre Era una hueá Por hueco Bueno Bueno La hueá es que Un día Hueón Un día dije Puta Íbamos en el Vitarra Compá La mía Alejandra Todas las hueás Y yo realmente A mí realmente Me gustaba hueón A mí me gustaba A mí me gustaba Harto Pero Los papás eran Demasiados huecos ¿Cachai? Demasiados huecos Y a mí me miraban Demasiados menos Y en el fondo Era una época En que Yo siento que eso Ha cambiado un poco Una época en que Los papás preferían Que la hija se casara Como con el niñito bien Que fuera feliz ¿Cachai? Obvio Obvio El niñito bien Uy Que me toman mal Esas No Porque era Porque estudiaba En la cato Y era Era como civil En la cato Civil en la cato Que ahora hacen rumba Hueón Porque si en la cato Hueón Le agarráis una pala Y sacáis Así los tiras De hueón Para al lado Bueno Para hacerte el gusto Corto hueón Y no voy a ir Derecho a la historia Y de aquí me voy Para que la gente Un poco cache Un poco de aquí Estoy hablando Empezamos a salir Con esta cabra Y Empezamos a pasar Súper bien Y ella como que Empezó a cambiar Y Y hablábamos cosas Cada vez más Entretenía Y yo cachaba Que estaba cada vez Más relajada Y todo Y de repente La data era que yo Cada cierto tiempo Me tenía que ir Y cada cierto tiempo Me tenía que pegar un viaje Y me iba Y me tenía que ir al sur ¿Cachai? A vender mi hogar Y yo tenía que trabajar Entonces Me fui hueón Me fui hueón Y vuelvo Después de 15 días Vuelvo después de 15 días Perdón Te aviso que el pipe Hoy día Es dueño de una AFP No hueón Te creo De más De más Y Bueno la historia Es bien triste Igual ¿Por qué? Lo estoy haciendo La Sí Tú pisco con Red Bull Oye hueón Aquí voy a estar Hasta las 9 de la mañana Porque estoy Vamos a estar Para hacerte el cuento corto Empezamos hueón Me voy al sur A trabajar A vender mi disco La cuestión En esa época No teníamos celular No teníamos ninguna No había como comunicarse Con nadie Era la que te criaste Nomás Te fuiste y te fuiste Y a la vuelta Bueno El tema bueno Es que vuelvo Y resulta que La cacho que estaba Como muy así Como muy en onda La flaca Como que había cambiado Incluso había peleado Con sus papás Por supuesto que los papás Me echaban la culpa a mí Porque yo Bueno En fin Porque todo el mundo Pero para qué caché La hueá Cuando yo salía con ella Le ponían hora de llegar Cuando yo salía con ella Tenía que llevarla A la una De la mañana Máximo A la casa Y cuando Le daban el pipe Con el saco Huea ¿Cachai? Podían llegar a las tres Pero conmigo A la una ¿Cachai? No hueón Es insoportable Bueno El tema hueón Para hacer este cuento corto Era virgen Ella ¿Sí? Pero absolutamente Francisco Y el pipe Bien Pero absolutamente Hueón El pipe No te lo juro Hueón Pero hueón El pipe Era una cosa inmaculada El pipe Era un hueón Que yo Que yo lo veía Yo siempre estoy Hueón Es para ponerlo En los marcos Y ponerlo en el link Es un hueón Lindo Y sano Sano Más encima Delantero No Ese hueón La cagó Ese hueón Que nunca Ese hueón Nunca había hecho Un garabato Nunca Ese hueón Tenía una foto Canadina En la billetera ¿No? ¡Ay, Dios mío! Te estoy diciendo Era un cabro Era un cabro Un cabro bien Era un niño bien Que los papás De esta cabra Por supuesto Los cortaban Increíbles Y el hueón Claro, increíble Estudiar la casa Bueno, en fin Da lo mismo El tema hueón Para hacer este cuento corto Sí Le invito a una fiesta De unos amigos ¿Cachai? De unos amigos Que eran bien desordenados ¿Cachai? Le digo ¿Sabes qué? Vamos a ir a una fiesta Y yo llamo a mi compadre Le digo Voy a ir Voy a ir con la Voy a ir con la Dreamy Voy a ir con la Dreamy Así que por favor El nombre hueón El nombre Y el apellido Tenía como 17 apellidos Porque era Muy espumante El apellido Bueno Cuento corto hueón Cuento corto Llego La invito hueón Le invito a esta fiesta Tanto Mi amigo hueón Métale dale Que hueón Ahí arriba Y yo llego hueón Y pongo el disco De Digo hueón Por primera vez Rájate con una cachita Claro ¡Oh! ¡Muy mentira! Y me dice Porque antes de eso Yo había hablado Yo había hablado con ella Yo había hablado Antes de eso Yo había hablado con ella Y le había dicho Le había dicho Flaca ¿Sabes qué? La vana Y mandaba la mierda Le nombré la palabra Motel ¡Ay! Le decía ¡No! Motel no Hueón Me decía Está lleno de ácaros Le decía La niña Le decía Ácaros Está lleno de ácaros Y decía Pero hueón Te estáis perdiendo Te estáis perdiendo Hueón El manso mambo ¿Cachai? Bueno Te haciste el cuento corto Hueón Te haciste el cuento corto Y ella no tenía la culpa Ella quería Ella quería explotar Ella quería salir Ella quería hacer cosas Ella quería vivir la vida Hueón Pero puta La carga La carga que tenía De su familia Era muy grande Era muy grande Entonces Puta Y yo En esa fiesta Hueón Le digo Eh Le digo Eh Puta Que Me gustaría que Tuviéramos Sexo Digo Me encantaría que tuviéramos sexo ¿Puedo le dijiste la palabra? Espera Espera Le dijiste Me gustaría hacer el amor contigo Sí Me gustaría hacer el amor Todo eso Pero dice O maña mañaña ¿Qué le dijiste? Maña mañaña Cachita O definitivamente le dijiste Hueón Yo lo único que te voy a decir Yo Oye Yo le dije No Yo le dije Estaba de una roya de pintura No Le dije Si yo estaba A mí me gustaba A mí me gustaba mucho Era una hueá imposible Pero me gustaba Bueno El tema Es que hueón No hay que creer Bueno Le digo Eh Llega mi amigo Mi compadre Que tenía Mi compadre de esa época Y llega El saco De hueá Llega con una botella De tequila No Estaban de moda Estaban de moda Los restaurantes mexicanos Hueón La buraca El tequila Sí Y le manda A esta cabra Hueón Se toma Le digo Tómate Tómate Un golpeado Le tiene ¿Qué es un golpeado? Golpeado Le pone un golpeado Y la hueá Bueno Al final Hueón Yo Volví Se estaba tomando otro Hueón Un golpeado Es un golpeado Y chum Para adentro Timo El golpeado Bueno En fin Pero El tema Hueón Es que Esta cabra Como que salió De su círculo ¿Cachai? Este círculo Que era Como Del club La hueá De los amigos Como que El colegio La hueá Y esto Hueón Yo tenía unos amigos Bueno Imagínate que yo le decía Porque la vieja Me preguntaba todo ¿Dónde van a ir? ¿A qué lugar? Yo le decía todo ¿Dónde queda? Me decía Pero ese lugar es peligroso Y yo le decía Pero si yo vivo ahí No es peligroso No Ese lugar es peligroso Pero Yo le decía Pero Es que Yo le dije Yo vivo ahí Y no es peligroso Pero bueno Díate Hueón Eran insoportables O sea Eran insoportables Porque no querían Que esta cabra Estuviera conmigo ¿Cachai? ¿No? Porque yo Yo en esa época Usaba chaquete de cuero Nadie usaba chaquete de cuero En esa época No Era el 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 Pipe Usaba Pantalones No El Pipe Se vestía en polo El Pipe Se vestía en polo El Pipe Nata Y hueón Más encima Y todo lesionado Hueón El Pipe usaba Bocasines Y se bajaba De su onda Cine Hueón nuevo Y estudiaba Y tenía una Comunidad Atrás de las Cato No Hueón Córtate Hueón Que gane Pegarle un chachazo Si lo veo Ahora te acuerdo Lo que le pegó Y por qué No rompiste un paladiza Hueón Bueno A mí ese hueón No me pasaba nada Con él Me daba lo mismo Bueno Cuento corto Llegamos Bueno Fija esta hueón Tequila La hueá Y yo de repente Te miro la hora Y era las dos y media Y veo a la Trini Mi compadre Que estaba arriba De la pelota Con su Pero hueón Pero hueón No hueón De ahí Ah Ah Hueón Que me lo hueón Que me lo hueón Que me lo hueón Que me lo hueón No la bestia Lo estoy pasando Bueno Al final Bueno Mi amigo Eran muy simpáticos Todos los hueones Y hueón Empezó a carretear Hueón Uno de la mañana Uno y media Hueón Dos de la mañana Y yo decía Hueón ¿Qué voy a hacer con esta flaca? Le digo ¿Sabés qué? Para hueón Le digo Para ¿Sabés qué? Vámonos Vámonos hueón La hueá Hueón Hace la raja Puta que hueón Es simpático Le dije Así es la gente La gente no es como el pibe La gente no es como ese hueón La gente vive Respira Salta Hueón Hace Porque además hueón En la fiesta Hicimos competencia de flato Le digo Esas hueás pasan Ah Competencia de flato Hueón Entonces Pero tú Teníamos la luz prendida Apagábola ¿Qué fue? Hueón Lo pasó Extraordinario Hueón Con la competencia de flato No quería más Hueón dijo No Así es la vida Si ese hueón Que tenís de tu ex por oro El pibe Que anda en esa mierda De onda así Que lo envidiaba Porque me gustaba ese auto Esa mierda Hueón De onda así No es la realidad No es la realidad Eso es un hueón Un hueón Castrado ¿Qué voy a hacer Con ese hueón El día de mañana? Obvio Vas a hacer el amor Con un hoyito En la sábana Para ese hueón Todo es pecado Ese hueón Le dije Todo es pecado En cambio Hueón Le dije Hueón Para mí Hueón Yo te voy a hacer Inmensamente feliz Para siempre Te voy a hacer todo Todas las cosas Todas las cosas Y tú vas a decir Me voy a ir al infierno Y vas a ver Que no te vas a ir al infierno Sino que todo lo contrario Bueno La hueá compadre Es que era Las tres de la mañana Y me la llevo En el guitarra Hueón Y yo manejando En el guitarra Y en esa época Hueón Iba hueón Para arriba Manejando Para la dehesa Que era una hueá Es que la dehesa Hueón Era como un campo Una cosa Una cosa Que quedaba En la distancia Hueón Hueón Olvídate Una hueá Hueón Y yo como un pedido 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 Para, para, para Te la iba a ir llevando ¿Por qué no te comiste Al pipe Por último Para que el hueón No sepa Terconearlo Así como Como para que quedara Perturbado Para el resto Francisco Francisco por favor No te proyectes en mí Oye No te proyectes en mí Tú con tus gustos Y yo con los míos Mira Te voy a decir una cosa Yo hueón Voy en el guitarra Hueón Y de repente Dije ya Aquí compadre Cabo Paro hueón Pum Pa Disco hueón Puta Black Super Sex Magic Sometimes I feel like I don't have a partner Bueno ahí Pa Voy pa'l lado Besito Hueón La hueá Compadre Y hueón La tinie hueón Se empieza como a entregar Y se empieza como a entregar Y se empieza como a entregar Y yo hueón La So Paro Pa Y de repente Tú Me paro Me dice Me siento mal Me siento mal Me siento mal Hueón Alcanzo a abrir la puerta El guitarra Hueón Y Guajardo Hueón La tinie hueón Una cosa que ¿Cómo habrá sido Hueón? Que ella hasta se sorprendió Dijo ¿Qué está saliendo de mí? Vomita Hueón Vomita La gente vomita La gente Y vomita Hueón Dejó la balza Yo nunca había visto Hueón Nuncé Vomitar Tanto hueón Como la tinie La cagó Y vomitaba Y vomitaba Y vomitaba Hueón Yo lo único que pensaba Tenía La única Que pensaba Era la vieja Compadre Cuando llegáramos Y las cámaras Hueón Como la niña El exorcista No hueón La cagó No no hueón La cagó La cagó Pero ¿Sabes qué? Yo nunca la había visto Tan 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 contenta hueón Nunca la había visto Reírse tanto hueón Nunca la había visto Tan feliz hueón Lo pasó la raja compadre La verdad no pasó la raja Porque mi amigo hueón Mi amigo Eran hueón Normales hueón Y hueón Piolas ¿Cachai? Son mis amigos Hasta el día de hoy De hecho Bueno Hueón Llego a la casa Pancho hueón Llego a la casa hueón De ella La mamá Pero de ella Pues hueón Se tenía que ir a dejarla Llego a la casa de ella hueón La flaca venía verde hueón Puta dios Se lo había vomitado todo Y debo la hora A las 3.25 de la mañana Y llego A las 3.25 de la mañana Y llego Y me encuentro con la vieja Y la vieja estaba llorando hueón Y lloraba Hueón Pero hueón La niñita Y me dice hueón El viejo sale hueón De la casa Y me dice hueón Secuestraste a mi hija Y yo digo ¿Cómo voy a secuestrar a tu hija? Le dije Da que ver Aquí la traigo Sal y salva Digo De un carrete La cabra tiene 19 años Puta se le pasaron las copas En fin Son cosas que pasan No hueón Me había un atado Un escándalo hueón Olvídate hueón Al final Mira Esta hueá fue bien triste hueón Porque Y ella hueón También porque Porque ella hueón Finalmente no Puta cagó todo Ahí cagó todo hueón No hueón Bueno Cagó todo Cagó todo hueón ¿Pero qué pasó cuando Cuando la bajaste Cuando el papá te dijo Secuestraste a mi hija Cuando la mamá lloraba ¿Qué pasó ahí hueón? Yo lo que quería era irme hueón Porque ¿Sabes qué? Porque hueón Fueron súper Súper Ofensivos Diejo me amenazó Hasta con un abogado hueón Me dijo Que me iba a demandar Y la hueá Yo qué hueón Es que al final ¿Qué te pasa viejo? Sí Pero tampoco Tampoco era tan agresivo Ni tenía la peso Para mandarla tan a la mierda Entonces Realmente O sea Hoy día Si la pienso Claro Hoy día La habría mandado a la mierda Pero en esa época Puta El filo Ya cagué Bueno La dejé ahí No me dejaron ni despedirme Es súper Súper pesado Y al final Me fui a mi casa La dejé Agarré mi camionetita La hueá Que había que empujarme Encima Pasá choro la camioneta Pasá choro todavía ¿Qué cosa? La camioneta Pasá choro No Pasá choro La hueá Choro Mi coroco No Era Pasá rodilla La cagó Pasá a su papipo Hueón El tema Hueón Cuento corto Para no alargarme más Porque ya son las 11 2 de la noche Hueón Y no hemos salvado A los pisadores Ya Bueno Déjame Terminarte de contar O querés salvar a la gente Dime el tiro Ya voy a seguir Déjame verte mucho Déjame verte mucho Es que Es que empezaste con unos Bueno El tema hueón Es que llevo hueón Y me voy hueón Me tenía que ir al otro día Me tengo que ir hueón A la Me tengo que ir a la A como se llama A Puerto Montt A seguir trabajando Además La camioneta que yo tenía Esa Fiorino Que era una Fiorino Hueón Puta Del año Hueón Sí que hay Esa hueón Era como 89 No me acuerdo Era un cajón Una hueona horrible Pero la estaba pagando Tenía que pagarla Si esa hueona La había comprado Con Con un ¿Cómo se llama? Con un crédito Con un crédito ¿Cachai? Bueno La hueona compró Con un crédito blando Con un crédito blando Y que si no pagan las cuotas Se lo iba a condonar Con un crédito blando Salud y mondo Salud y mondo ¿Estás hueón? Que súper cagado Súper cagado Y yo quedé cagado Y hueón Y me fui lanzando En esta mide Y toda la cuestión Y en esa época Yo tenía un Discman ¿Cachai? Esos discman Con unos parlantes Que tú le enchufás Y en vez de Fono Tenía una hueona Con dos parlantes Hueón Era la raja Ya Hueón Y enchufás Porque la camioneta No tenía radio Y yo veía con la hueona ahí Sometimes I feel Like I don't have Y me acordaba de ella Hueón Y todas las hueonas Yo todo cagado Hueón Sufrí Sufrí Escuchaba hueona Escuchaba hueona La red hot Y hueón Y me acordaba de ella Y me acordaba de ella Hueón Cuando escuchábamos la canción Hueón Que le gustaba La under the bridge Que ella Escucha Bueno en fin Hueón Yo estaba bien cagado Bien cagado Bueno el tema hueón Es que vuelvo 15 días después Entre medio Paraba hueón En Tal Calinari Hueón En Curicón Con Concepción Hueón Puta hueón En Los Ángeles Hueón Y Cauquene Y yo la llamaba por teléfono Y en esa época La llamaba Y dio un teléfono público Y hueón La llamaba Y los viejos Hueón No me la pasaban Y yo tenía Mi cómplice Hueón Ahí Hueón Mira hueón Era la nana Yo hablaba con la nana Con la Mari Le decía Mari Hueón Puta Mari Déjame hablar con ella Es que no puedo No puedo Y hueón Y se empezó a quebrar Y la nana Se quebraron Le decía Mari que te cuesta Esta hueá El amor El amor Eso Mari pásamela En fin Hueón Me la negaron Todo Me decían Es que si yo le paso Voy a perder mi trabajo Porque puta Aquí el patrón El viejo Mierda Mario Parece El viejo Hueón Hueón La había amenazado Con que se me pasaba El teléfono Hueón Puta La iban a echar En fin Cuento corto No hablé más con ella Y al final Yo dije ¿Qué filo? Cagué Cagué Me tengo que olvidar De ella Para siempre Hueón Y en realidad Hueón Fue puta Una historia de amor Hueón Bonita Pero ya Se tiene que acabar No hay mal Llego a Santiago Pasaron hueón Como dos semanas Y me llama por teléfono Después de todo El vómito El show Todo Y yo hueón Le digo Hola Aló Jorge Me dice ¿Cómo estáis? Ah Y es para mí ¿Cómo estáis? Y le digo Yo le digo Tenita Hola Le digo ¿Cómo estáis? Puta Dije Te he llamado Te he llamado Puta Durante las últimas dos semanas Y no Puta Me dijo Perdona Lo que pasa Es que Puta Tú me quedas A cagar la casa Con mis papás Y le decía Pero Flaga Es normal Tenés 19 años Tienes un adolescente Corta tu huevé No No Pero es que Puta Es que Mis papás En la huevada En todo caso No sé qué Y el otro hueón Del otro hueón Del pite El pelotudo El pite Que vivía Pero vivía En la casa de ella Vivía en la casa de ella Todo el rato Se te apagó la pantalla Esto es más fácil Ya Entonces Llega Y el pipito Vivía en la casa de ella Claro Yo desaparecí Y el otro hueón Entró El hueón Con zapatitos De Zapatitos Hueón Mocasín Con pompón Con chesomás Te juro Lo habría agarrado A panotazos No Espérate ¿Hai visto esos zapatitos Como con flequitos Esa hueón Me corro Aquí hueón Una chasquilla El zapato Así como una chasquilla Y dos pompones Que ganas Han sacado El zapato Y él se lo metió Te lo juro Te dan ganas De poder sacarle La chucha Cuando los veo Y ya Oye Es que yo me acuerdo Me acuerdo del hueón Y me da rabia Lo voy a buscar ahora Como está el hueón Para ir a pegarle a su casa Bueno Para hacerte un cuento corto Hueón Me llama Me dice Puta Jorge hueón Me dice hueón Puta Me dijo Lo que pasa Es que me dio la cagada En mi casa Y Y me dice Y mi papá Hueón Si está bueno Es para la risa Y me dice Me voy a Me dice Me voy a Me voy a vivir A Estados Unidos No Y yo le dije Me estáis hueviando No A mi papá Le salió no sé qué hueá Una empresa El viejo Tenía más plata Hueón Tenía más plata Que vos ahora Y Y Y Y Y Y me dice Hueón Y me dice Hueón Y El papá Me da vida Estaba No No Muchos humanes Yo hueón Me baja Esa hueá Como de hueón De Entre Superhéroes Hueón Robin Hood La hueá Pero ¿Cómo Te voy a ir? No los pueden Separar Hueón Este puta Está en nuestro amor Hueón Nosotros Romero Julita Pero Claro Que sí Hueón Corta tu hueveo Bueno La hueá Compadre Va a hacerte Ahora sí Cuento corto Me dice Mira Es imposible Que nos veamos Pero Me dice El viernes En la noche Porque Me dijo Yo me voy el sábado Pero el viernes En la noche Tengo una fiesta De La Carmen De De La ¿Cachai? Me dijo Tengo Tengo hueón Tengo una Tengo Una fiesta Me dijo La cuestión Pero Lo único Que te voy a decir Me dice Que te disfrace Y yo digo Ya puta Ya Me dijo Por favor Anda disfrazado Me dice Porque Si no Te van a cachar Y van a Sapear Y le van a contar A mi mamá Que fuiste Y la hueá Con puta Madre Y yo ya Ok Ya Bueno Voy a ir disfrazado Voy a ir disfrazado En la cuestión Para que la hueá Pase Te hola Y para que nos podamos Ver en la hueá Bueno Cuento corto Llega el viernes Y yo Me dijo Puta Llamo a un amigo Un amigo hueón Que era muy buena onda Y el hueón Me Lo llamo Porque la colola De este hueón Estudiaba teatro Y la hueá Era seca Para maquillar Y de hecho Trabajaba los fines de semana Hacía pinta caritas ¿Cachai? Ya los cumpleaños Pintaba caritas Y la hueá Entonces yo le digo Le digo Le digo a la flaca Le digo Le digo Le digo Carola hueá ¿Sabes qué? Necesito que me maquillí Pero hueá Tenía un maquillaje Muy piola Que no se sepa Que hueón Que soy yo ¿Cachai? ¿No? No Te estoy hueando Tengo que pasar Súper piola Porque puta Bueno En fin La hueá ¿De qué? Y yo digo De qué mierda Me disfrazo Para ir al cumpleaños ¿Cachai? Entonces Bueno Llega esta flaca Y me dice Bueno Me dice Llega como a las 11 Porque por supuesto Le dieron permiso Hasta las 3 de la mañana Conmigo le dan permiso Cada una El viejo de mierda Pero hueón Cuando llegan La amiga La tutiti Me dan permiso Hasta las 3 Bueno Esta es una despedida Que le hacían Toda la hueá Más el cumpleaños La bendeja No sé Al final Bueno Fiesta de influencia Olví de los disfraces Malos de la fiesta Pero espérame Mira Pablo HD Dice Ya Le dejaste caer el kilo Oye No me gusta Que se refieren así A la señorita ¿Y? Puta que eres maricón Me cagaste Me cagaste Y yo Bueno Es que ¿Sabéis qué? Me cagaste Bueno Da lo mismo Bueno Entonces Le digo Llamo a la carola Que la moleste Y le digo Ayúdame con la hueá El maquillaje Le dije Porque tengo que ir maquillado A la cuestión Y de qué me puedo disfrazar Me tengo que disfrazar De algo Pero no sé de qué Entonces me dice Mira Para que no te cachen Y pasar piola Te voy a disfrazar Del gato de Kiss Olvídate Bueno Al final Ya Listo Agarro mi camioneta Mi Fiorino Mi Fiat Fiorino Dije Fiel Parto en la hueá Y me deja botado En Vitacura Camioneta de mierda Me estás hueviando Puta Es que la gente Yo no sé si se acuerda Me explotó el distribuidor Tenía una tapa de mierda Con un distribuidor En los Fiat Aquí la hueá La hueá La hueá La hueá Explota la tapa Me dejó botado En Vitacura La hueá Vitacura con Vespucio Y ahí cagó Me agite yo Haciendo deo Vestido del gato de Kiss No No tenía plata Para tomarme un taxi Ni una hueá Finalmente Llegué a la fiesta Como a la puta A la una de la mañana Llego a la fiesta La empiezo a buscar Por todas partes A todos estos hueón Mateo en el disfraz Te cagáis los hueón Los disfraces malos Los hueón Es como el hoy No Los disfraces como el hoy Llego a la puta Y de repente Llego Y la veo Hueón Disfrazada como de rockera No ¿Cachai? Como hueón Yo Yo me imaginaba Que como que se inspiró Como en los Red Hot Chili Tennis ¿Cachai? Y Hueón Y se veía hueón Puta Era como Sí Era como la Como la Joan Jett ¿Cachai? Como esa Ah pero que guapa Hueón Puta Y yo Recuerdo Y le toca así Como la onda Se da vuelta Y me ve hueón Y me abraza Compadre así No Que amor hueón Que emoción Como que se me pararon Los pelos Hueón A mí se me pararon Yo compadre así hueón Bueno La hueá compadre Es que Le dije puta Perdona Me dijo ¿Por qué llegaste hasta ahora? Te he esperado toda la noche Y la hueá le dije Perdona No sabés la cantidad de hueás Que me han pasado Y yo todo esto Disfrazado del gato De Quispo Sí No sabés la hueá Que me han pasado Hace una noche No puedo creer Que te vayas a ir Sí Me dice mi papá Le salió no sé qué Ya tengo colegio allá Tengo universidad Tengo no sé qué El IV No sé qué La hueá compadre Es que la vida Ya estudiaba universidad Y yo Bueno así Todo cacabalico Bueno ya puta Bueno empezamos a bailar Qué se yo La hueá Piola Que nadie podía cachar Que yo estaba en la fiesta Porque pudiera Sabiarle a la vieja Y llegar la caca Pero hueón Esta historia es como Para venderse la televisa Te aviso Hueón Le digo Vamos Y me dice Jorge ¿Sabés qué? Yo me voy a ir Me dijo Me voy mañana en la noche A Estados Unidos Se iba a Washington No Me dijo Me voy mañana a Estados Unidos No Y no me dejes con el pico Y me muero Me cago Y me dice No hueón Y me dice Y no me quiero ir virgen Esto es Esta es una broma Que hueón Me voy a enmallar Con chalarura Bueno Y tú vestido Del gato Juanito Yo No soy hueón Hueón Con el gato Juanito El gato aquí Hueón 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 Qué manera Qué manera de destruir el momento Francisco Hueón No No Y Bueno Y la tinita me dice Hueón Yo me voy mañana a Estados Unidos Hueón Y no me quiero ir Y yo Hueón Hueón Pero como que hubiera Me arretado un botón Y yo así ¡Bum! 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 Si alguien te dice eso Pero hueón Y yo hueón Y yo hueón Así Quedé Se te para hasta el pelo Pero hueón Quedé vuelto loco Dije hueón O sea Vámonos Le dije Andai en tu auto No Me dice No ando en mi auto Porque mi mamá El auto Lo habían dejado Por supuesto que era una compraventa No sé dónde mía Era una compraventa Que yo lo estaba vendiendo Porque la hueón Bueno Me dijo No Mi mamá me ha venido los caras a las 3 Yo miro la hora hueón Oye Puta 10.000 personas conectadas Un beso Hueón Eran 10 para las Eran 10 para las 3 10 para las No sé perdón 10 para las 2 Yo dije Hueón Tengo Tengo hueón 70 minutos para hacerlas todas Bueno Cuento corto hueón Le digo ¿Qué hacemos? Y de repente paso hueón Mira Cacha la hueá Me dice La mamá de mi amiga Porque está Hueón Tiene el auto afuera La mamá La mamá De la dueña de casa Ya Hueón Que tenía un auto Hueón Una hueá Pero no se me acuerdo Que hueá Con un bebé No sé cuánto Hueón Me dijo Le voy a sacar las llaves Y le dije Hueón Me dije Hueón Eres una delincuente Mierda Y me dice Me dice Hueón Ya Y eso más te excitaba Hueón Me dice Hueón Voy a sacar las llaves Y yo le digo Ya anda a sacar las llaves Pero puta Yo hueón Me da lo mismo Hueón Era capaz Era capaz Hueón De viajar De volar En el lines Hueón Al fin La tirita Que era una cosa Hueón Esta pendeja Era una cosa Hueón Era una cosa Pero era un ángel Hueón Era un ángel Hueón Un ángel ¿Un ángel malo? No hueón Es que hueón Yo te podría mostrar una foto O me diría Y me estáis hueviando Compadre Era lo más Era bella Bella Niñita 19 años Hueón Era una hueá Maravillosa Yo tenía 21 Hueón De vida Alegría No había pasado nada En la vida Estaba feliz Hueón Llega esta pendeja Que era el máximo Hueón El máximo Puta maldad Que había hecho en su vida ¿Cachai? ¿Cuál era? Chupar una oreja Y yo creo que tenía Todo el rato Hueón estaba como Con la imagen del cura Estaba todo diciendo Ay me voy a un infierno Me voy a un infierno Y yo hueón Llega hueón Y yo llego Y le digo Ya Vamos Hueón Me pasa la llave Hueón Me subo el auto ¡Pum! Hueón Un auto La sola automática Una hueá más linda que la chucha Y nos vamos Nos pelamos el auto La vieja De la dueña De la mamá de la dueña El cumpleaños Hueón Y hueón Parto con la tinita Hueón Nos vamos Buscando un lugar Donde íbamos hueón Al fin Íbamos a concretar Hace tanto tiempo Y tú Todo el rato Todo el rato Hueón Todo el rato Así Hueón A mí me costaba manejarte Me iba toda la sangre Para allá Venía toda la sangre Ahí hueón Hueón Pálido Pálido Así Pálido Y medio chupado Como chupado Así ¡No! Con toda la sangre hueón Toda la sangre Ahí hubiera que estar Bueno Oye Yo no tengo No tengo Comentarios Ah Ahí sí Ahí sí Hay 100 comentarios Y en la casa Hay 100 personas comentadas Gracias El explorador Claro Bueno Cuento corto hueón Puta Llego un padre Y encuentro un lugar Hueón Pero mira Más saco de huea Que yo en ese minuto Hueón No hay Porque vos llegáis a ese lugar Y vos decís Acá hueón Te van a saltar De todas maneras Pero lógico Era como un sitio Heriazo Como hueón Con una construcción Así como a medio Construir Y vos decís Hueón Pero o sea Obvio Esta hueá Yo la he visto En las películas Mil veces Que ahí es donde Matan a los hueones Que se van a ¿Cachai? Pero obvio Bueno La hueón Compadre Es que llego Me estaciona La autostamina Compadre Pum Hueón Agarro Compadre El disco Pum Hueón Red Hot Chili Peppers Y pum Y empezamos ahí Hueón Compadre Atinar 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 Yo le agarraba Una cosita Y la hueá Me decía Sacaba la mano Y yo te requiera Mira Aquí no va a pasar Nada que tú no quieras Hueón Por favor ¿Me podías esperar Que quiero ir al baño Sin pipí? No Ya Entonces Le dije Aquí no va a pasar Nada que tú no quieras ¿Ya? Yo no voy a hacer Nada que te haga Sufrir Y no te guste Y compadre Y le pongo Pa Para Pa Y de repente Asiento Para atrás Nos vamos Para el asiento Atrás Y empezamos A sacarnos La ropa En el auto Era un medio Auto Está ahí loco Hueón Era un autazo Hueón Yo pensaba Esta hueá Esta hueá En la gitana Había montado Haciendo Hueón El El Era imposible Hueón Pero en este Auto Hueón Gigantesco Bueno Ahí estábamos Hueón Con la Divina Y yo Hueón Le saco La ropa Le saco La hueá Y la veo Así como Desnuda Hueón Y yo Compadre Desnuda en tela Hueón No lo podía creer Es que Hueón Era una No O sea Es que Hueón Además Era un lugar Inexplorado Por el hombre Hueón Era un lugar No me quiero Reír de esto Porque No me quiero Reír de esto Porque Hueón Porque no Porque Hueón Era un lugar Inexplorado Era un terreno Totalmente virgen Hueón Yo era el primer Ser humano Espérame Que me voy a hacer pichí Espérame Déjame Hacer pipí Entretiene a la gente Por favor Quédate conversando Con la gente Por favor No Pero espérame No me Por favor La historia Hueón Para Pero ¿Cómo te dan ganar O sea Vos no habrías Perdió La virginidad Por hueón Porque te habría Andado De ir al baño Hueón Por Dios Que Ay señor Bueno Se lo voy a seguir Contando a usted El tema Es que Llego Llego Y estaba Fue tanto Fue tanto Lo que yo Empecé Como a Alucinar Con ella Que prendo La Prendo la luz Del auto La luz Interna del auto Para mirarla Dijo Ay puta Perdón ¿Dónde se apaga Esta hueá? Y yo para mirarla Puta Lo linda Que era Porque era una cosa Hueón Impresionante La tenía Ahí Y yo dije Hueón Llegó el día Llegó el día Este es el momento Voy a ser El primero El primero En su vida Por lo tanto Ella nunca Se va a olvidar De mí Jamás se va a olvidar De mí Porque voy a ser Su primer hombre Y eso Para una mujer Es muy importante Nunca se va a olvidar Era una cosa Olvídese Y dije Estoy listo Estamos preparados Yo dije No sé Yo dije No sé Cómo lo voy a hacer Y ahí terminó La historia Hueón Y Ya Vos no Huey Pero si que vos Crees que las historias Son eternas Hueón Y vos te decís Te tocáis La piruleta Desinfectáis No Me lavé con agua Y ahora Y ahora me pongo esto Listo No Para que la gente Ve que uno Tiene una buena rutina De limpieza Dale Oye Bueno Voy a desinfectar Oye Hueón Cachai que la veo La veo Pancho Hueón Y Yo no sé Si es la edad O qué Era Era una Belleza Hueón Era una belleza 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 Desnuda Yo Yo era el primero El primero Que estaba ahí El primero Que la tocaba El primero Que tocaba ese cuerpo Y además Hueón Me gustaba más Que la mierda Yo sabía que se iba Hueón Se iba a ir a Estados Unidos Porque ese viejo de mierda Del papá Se le iba a llevar Porque para él Era mejor Hueón Que su hija Se casara con el pipe De mierda Antes que su hija Fuera feliz Con un hueón Que realmente Le hiciera feliz Pero bueno En fin El tema Hueón Y para hacerte un cuento Súper corto Estábamos ahí Puta Yo compadre Yo siento el calor De ella Siento el calor De su cuerpo Cuando estaba tocando Para el mío No Es que esa hueá Es heavy Cuando uno está Cuerpo cuerpo Y uno siente calor No La cagó Yo sentía su calor Y además Yo la apretaba Y sentía que estaba Tiritando Así como que Estaba como nerviosa Y yo trataba De tranquilizarla Que no se pusiera Que no se pusiera nerviosa Que no se asustara Hueón Yo igual tenía Más experiencia que ella Obviamente Yo ya había tenido Mi experiencia Antes de la doctora Y yo sí Hueón ¿Ya habías remojado El chagüero? Yo No Yo ya La armota Ya había salido a pasear Entonces yo estaba Con ella así Hueón Yo estaba Hueón Yo estaba así Con ella Así Hueón Tranquila Yo sentía que Tiritaba un poco Como que Tiritaba Cachai Como que Sentía como que así Y yo le decía Mi amor Tranquila Mi amor Tranquila No va a pasar nada No va a pasar nada Escucha Le daba besos Y me abrazaba Hueón No Una hueá Pancho Hueón Yo la tengo en la mente Como si fuera hoy Una hueá Hueón Maravilloso Maravilloso Realmente hueón Maravilloso Y yo bueno Y estábamos ahí Hueón Y llega el momento Y llega el momento Los que hubo Totalmente hueón Los dos sin ropa Espérate Espérate Tú Pilín al aire Potito al aire Y Toda desnuda Cuerpo a cuerpo Como palomita blanca Cuando iba Del lado Sí hueón Sí Una hueá Pero increíble Hueón Maravilloso Ella totalmente Ella sin ropa Hueón Yo totalmente En pelota ¿Con calcetín o sin calcetín? Tú Pero no me acuerdo Yo me saqué La hueá De una Así Da lo mismo ¿Cachai? Y además Además hueón Hueón Enamorado Enamorado Estábamos con todo el rollo Hueón Así De que Hueón De que Este va a ser nuestra Última vez De que ella Hueón Si iba a ir Hueón De ella Si iba a ir a Estados Unidos Con ese viejo de mierda Con esa vieja cartuchona De la mamá Hueón Y se le iban a llevar Hueón Yo decía Hueón Yo quiero Yo quiero Yo quiero estar contigo Hueón Para siempre Hagamos algo Tengamos un hijo Casémonos Da lo mismo Hueón Puta Yo te voy a defender Te voy a cuidar Toda la vida Yo voy a estar contigo Yo voy a ser Yo voy a Voy a trabajar Voy a hacer lo que sea Para que tú seas feliz Voy a hacer lo que sea Para que tú seas feliz Eso es lo que yo pensaba Hueón Vuelto loco Vuelto loco Me muero Me muero Puta madre Hueón Te juro Hueón Que estaba Pero sí Cagado 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 Chocolito sin papel Chocolito sin papel Hueón Qué imbécil Qué imbécil Hueón Hueón Espérame No Y ahí Hueón Y la mira así Le tomo aquí Le tomo como la cara Hueón acá Y le digo Hueón Trece mil personas Conectadas Le digo Le digo Le digo Trini te amo Te amo Sí Dije te amo No quiero No quiero que te vayas ¿Qué podemos hacer? No En esa época Irse a Estados Unidos Hueón Tomarse un avión O comprarse un pasaje Era una hueá Impensada Por supuesto Impensada Hacer una hueá Para los hueones Archirricos Y el pueblo En esa época El pueblo no viajaba Bueno Estaban los viajes faladeras Era imposible El único hueón Que le iba a ir a ver Era la chucha De su madre Del Pipe Llegó la hueá Con el club de pobre La hueá Y siempre lesionado Siempre lesionado Siempre estaba lesionado Y sé por qué estaba lesionado Porque jugaba El hueón Como la callampa El pueblo Era malo Malo Y después lo averigüé Fue malo Entonces vivía lesionado Como se hace el hueón Pero tenía el caballo Que el papá le ponía el caballo Bueno Da lo mismo esa hueá No quiero hablar más de ese hueón Cuento corto hueón Y aquí con esto Finalizo este cuento Estábamos ahí Compadre Ahí Ahí Y de repente Pancho hueón Siento una explosión Una explosión Una hueá Compadre Dije Chucha madre Como un balazo Hueón Entre un balazo Era Puta Como entre un balazo Hueón Y dije Hueón ¿Qué pasa? Hueón ¿Qué pasa? Un colito sin papel Hueón Explota el vidrio El copiloto Y yo lo único que veo Compadre Es un cuchillo Que entra Al auto Hueón 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 No sé qué Hueón Un hueón Compadre Con un cuchillo Con un cuchillo Como de cocina Me estáis hueleando Lola Compadre Yo así Con la tini Hueón En pelota A los dos En el auto Y entre el hueón Con el cuchillo Y el hueón Compadre Me queda mirando Así que me dice ¡Wow hueón! ¡Suelta el bate hueón! ¡Suelta el bate! Yo ¿Qué bate? ¿Qué bate? ¡Suelta el bate! ¿Qué bate? ¡Es una erección! Le dije ¡Hueón corta! ¡Qué idiota hueón! Hueón Y el hueón Compadre Entra compadre Con el cuchillo Entra con el cuchillo Hueón Así ¡Pah! Y me dice ¡Hueón la hueón! No sé qué Hueón puta Y me dice ¡En pelota! ¡En pelota! Y yo con la tini Me dice ¡Hueón! Me dice Somos No me acuerdo Me dice Aquí hueón Somos varios Los que estamos acá Mirándote hueón Somos varios hueón Estamos a cagar La hueón No sé qué Pásame hueón La billetera Chucha Yo compadre Soltando la hueá Y el hueón Me marotea El disman Con los parlantes Hueón Y me roba hueón El disco Hueón Me robó Y el hueón Compadre Agarra la hueá Suelta el bate Yo me creía la raja Si no tengo bate Hueón Mira Bueno ¿Cachai? Que el hueón De repente Agarra Y saca las llaves Del auto Saca las llaves Del auto De la vieja De la dueña De la fiesta Y se va Y yo quedo Compadre Dibujado Y miro a la trini Y le digo Hueón Y la trini Compadre Hueón Más valiente Que la mierda Yo pensé Que si era Yo pensé Que si era Super piola Hueón Como que se empieza Como a vestir La hueá ¿Cachai? Yo dije Pero compadre Yo con la hueá Pero así Pero olvídate Pero hueón Habría cantado El himno Porque era Pensar la bandera Hueón Hueón Desesperado Compadre Y de repente Yo dije Hueón Cagué O sea Si este hueón Vuelve con los amigos Con los hueones Que está ahí La voy a tener Que defender Hueón Y hueón Aquí este hueón Va a pegar un puñalazo Obvio Bueno La hueá Compadre Cuento corto Que llega Llega el hueón De nuevo Se ha soado Como por el auto Y el hueón Compadre Como medio rayado Lo empieza a decir Oye hueón Ustedes no pueden estar aquí Hueón Tienen que tener Más cuidado Porque no sé qué Hueón Rarísimo Me pela Hueón Me pela El 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 Me pela La Me robó La billetera Que no tenía Puta La nada Tenía ni caliente ¿Cachai? Pero yo así Hueón Llévate todo Llévate todo Llévate todo Y el hueón Compadre repente Hueón Como que me tira Las llaves Del auto Para adentro ¿Cachai? Y yo hueón Tiene la llave Del auto Para adentro Y yo hueón En pelota Hueón Me paso Para asiento De adelante La hueá Llena de vidrio Hueón Me corté Entero Tenía todo El bate Compadre Y era Desde abajo Los cachetes Del foto Todo cortado Entero Hueón No hueón Mal Hueón agarro Compadre Pum Hecho a andar La hueá Pum Y rajo En el auto Compadre De haber sido Hueón 5 a las 3 De la mañana Llego hueón De la casa Hueón Te asustó Me vestí con lo que había Porque hueón Me peló la chaqueta Me peló la chaqueta Me peló Me peló Una camisa Que tenía la hueá Del disfraz ¿Cachai? La chaqueta Del disfraz Y una chaqueta Hueón De la hueá Compadre Tuve hueón Que pagar esa hueá Bueno Llego hueón A la casa Estaciono el auto De la vieja De la fiesta Y digo ¿Qué hacemos con el auto? Dijo Déjalo así Hueón Malacueja Chao La mina agarra Las llaves Y yo limpiando Las huellas Y me dice Que este hueón Van a sacar las huellas Y van a cagar Y yo limpiando Las huellas Las llaves Hueón Nos despedimos Todos cagados Porque hueón La situación Una mierda Va a llegar mi mamá Va a llegar mi mamá Le doy un beso Le doy un beso Dame las llaves Y se lleva las llaves Y yo compadre Me quedo botado ahí Parado La vida Y como entraba Y como entraba la fiesta Y hueón Se acabó Me está hueando ¿Cachai? Yo cagado de susto Porque dije Hueón Yo Hueón Imagínate Parado Disfrazado del gato Del gato de Kiss Con la pintura toda Corría A pata Sin plata Porque hueón Las dos lucas Que tenía Hueón Se las había llevado El concha de su madre Que lo había saltado Y yo hueón Así cagado Hueón Con la trinita Que se fue La trinita Compadre yo así O sea Todo el esfuerzo Quiere ser para nada En el fondo Pero hueón Yo estaba totalmente Yo totalmente enamorado De ella Totalmente Nunca más la volviste a ver Bueno Me fui A mi casa Hueón Me fui caminando Llegué a mi casa Hueón Me han demorado Unas dos horas Tres horas caminando Además hueón Medio pilucho Parrilla Vestido del Hueón Si pasaban los pagos Me llevaban presos De todas maneras Además estamos hablando De una época bien brígida Cielo en los noventa Sí Obvio 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 Y Es que Es que Medio pilucho Parrilla Te quedaste como No Yo me fui Me fui caminando Cagado Puta Pensando en toda esta hueá Que le había pasado Me habían pelado La billetera La chaqueta La camisa El discman El disco hueón De los red De los rock Que un disco En esa época Hueón era caro Bueno Finalmente hueón Llegué a mi casa Al otro día Llamo a la trini No me contesta Llamé Puta No puedo hablar No puedo hablar Con ella Me llamó una amiga Para decirme Hueón Que Daban un recado Era mucho más linda Esa época Porque te mandaban Recado Te mando un recado Me dice Hueón Que Me dice Que puta Que me quería mucho La cuestión Y que En fin Que nunca me iba a olvidar Y una juega Que yo quede cagado De onda mucho rato Muy cagado De onda Obvio Y bueno Y chao Nunca más Supe de ella Nunca más Supe de ella Hasta hace como Hasta hace como Puta Como cuatro años atrás Tres años atrás Tres años atrás Que estaba En el Puta Yo estaba En el supermercado ¿Cachai? Estaba en el supermercado De En un imárez Obvio Obvio De hecho estaba Es que no quería decirlo Porque la gente va a decir Ay De un imárez Estaba En el un imárez Del vivo Acá arriba ¿Cachai? Puta Estaba Y de repente Me hacen así Como Y me doy vuelta Y la veo Weón Habían pasado Veinte años ¿Qué veinte años? Weón Veinticinco años Y la veo Y ella Igual de linda Igual de linda Pero weón Así Y yo la quedo mirando Weón Weón Callé Callé Weón Callé Y muero weón Y tú Y yo weón así Hola Weón Inmediatamente 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 Weón O sea Empieza El flashback Y acordarte De todos los detalles Que habían pasado Para atrás Todos los detalles Weón Que habían pasado Para atrás Y le digo Drenita ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Estás en Chile? Sí Me dice No Me dice Llegué hace tiempo Y la cuestión Me casé Me dice No 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 Para 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 Me casé Y yo le digo Para 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 Sí Te casaste No Para 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 Yo Quiero que saludemos Antes de terminar esta historia A nuestros amigos de Palabela Porque cuando uno dice Palabela Inmediatamente piensa en la mejor ropa En los mejores precios En la mejor tecnología Pero les cuento algo Palabela Dentro de sus nuevas categorías También tiene Libros Y miren esto Miren A mí me llegó De animales Y dioses ¿Qué libro te llegó a ti? Mira que lindo Buena Pan Recetas Paso a paso Oye Está maravilloso Muy lindo Son Best seller Novelas infantiles Cocina Autoayuda En falabela.com Ya saben Las nuevas categorías Y nuevos productos En falabela.com Libros Obvio que Lugares que hablan volumen 1 Y lugares que hablan volumen 2 Ya Sigue con la historia Y Me la vi un poco Se miran Y tú Es que me toca acá Me toca en el hombro Y yo Menos mal Y yo así Menos mal que estaba En mi mejor minuto Porque andaba Más guapo que la 10 Más guapo que nunca ¿Verdad? Así Esos días que te levantáis Weón Andáis conmigo Cagados Como yo hoy día Como yo hoy día No Este día Weón Yo me levanto Menos mal que andaba Andaba ganador Bueno Y weón Y me hice Y me hice La 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 Y me hice Y me hice Sí Me hice Me casé Con el Pipe No Y yo Conchetumanga Te odio Pipe Y la Conchetumari Y yo Weón así Y weón Y no lo puede Evitar Y me salió Como del alma Le dije Weón O sea Te casó tu mamá Te casó tu mamá Eso Muy bien Jorge Ay Me hice No digas No digas eso No le dije O sea Te casó tu mamá Te casaste Te casaste Con el weón Que tu mamá Quería que te casara Con el cuico Recalcitrante Entonces Bueno Dije yo Y ¿Tenís hijos? Sí Me dijo Mira este No sé cuánto No sé cuánto Tenía ocho Y yo te juro Que pensé Y dije Puta Pero un manqui No pasó nada Weón Sonaria Tenía nueve Y dije Weón Weón La cabra Fértil Weón No Ocho Cabros Weón De una Hashtag Todos somos Zabaleta Weón Podíamos al Pipe Compá No Ese weón Pero weón Si yo no Bueno Y Andaba con el Webeta En el Submercado Y el Webeta Donde estaba No me digas Un guatón Guatón Pelado Pero parecía Mi abuelo Concha Tu mamá Gracias Bueno Que bueno La vida Lo castigó Bueno Es que es imposible Que no le fuera bien Estaba súper conectado Puta El papá De la otra Es que no sé Que el Pipe Que la weón Apellido Iza Rata Rata Rica Rocoturriaca Rocoturriaca Sí Para qué andamos con weón Es imposible Es imposible Para un simple mortal Entrar en esos círculos Entrar en esos grupos Es muy Muy difícil Aunque la cabra Quiera Igual Al final Le dije Te casaste Te casaste En el fondo Con el pololo De tu mamá Porque era el pololo De tu mamá Era el pololo De tu mamá Bueno Te casaste Ya Oye ¿Yo te puedo preguntar algo? El otro weón El otro weón Puta Sacó un pasaje Al tiro El viejo Se la llevó El viejo Sacó un pasaje Se fue a Washington El weón Se fue a estudiar A la universidad De la La inglesa La raja Bueno Me cagó Finalmente Weón ¿Qué hay que hacer? Pero para un poco El Pipe ¿Seguió usando Igual Weón Eso es un weón No cable Un weón No cable Un weón Que pare Bueno Da lo mismo No quiero No quiero Weón No quiero Weón No Me preguntó Cómo me había ido Me preguntó Por la fama Me preguntó Y tú Por la fama No Le dije Puta Ahí Sí Bien Le dije No Todo tranquilo Me ha ido bien Gracias a Dios Puta No sé Tengo tantos niños Hablamos un poco Weón Y Y yo Weón Puta Weón ¿Qué? ¿Pero qué? Así Enradiado Weón Le había enroscado El carro Tomando el cómodo Y Weón Y Llega Weón Y me dice Yo le digo Bueno Weón Estaba tan linda Mancho Weón Te juro No Weón Linda 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 Así Y con ocho hijos Linda Pero Weón Linda Pero Habría sido más feliz Conmigo Habría sido más feliz Conmigo Pero bueno No importa No, 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 no Lo mismo Si la vida así Son amores de juventud Bueno Y Y cuando Me despido de ella Y venía La weónada O el pito Que lo veo en el pasillo Y le digo Chao, chao 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 Trini Chao Trini Le digo Chao Trini Que estés bien La weónada Lo tengo un beso Chao Que estés bien Chao A los niños La weónada Y yo agarro el carro Y sigo haciendo mi compra Y la weónada Y dice Ya no soy virgen Me estáis hueviando O sea Obvio que no era virgen Con ocho hijos Obvio que no era virgen No lo mismo Pero Pero esto Pero así Pero me dijo así como Pero weón Me lo dijo Con una voz Y me dijo Jorge Y me dijo Ya no soy Y yo la miro weón Linda weón Puta ya De unos Tenía unos 45 años Y me dice Y me dice Weón Y me dice La weónada Yo la quedo mirando Y me queda mirando Weón Y me fui Así A la fiesta Pero weón Así Para atrás Y weón Y weón Sometimes I feel like I don't have a partner Me fui Me fui para atrás Weón La dejó Chilipé Pero el disco La weá Todo Weón Así Weón Y te juro Que weón Lo veo Saco de cacha Weónada Fue una linda historia Con la Con la Salud amigo Salud ¿Viste weón? Son historias de Son historias de amor Historias de amor Salud a las Más de 13.000 personas Que se conectaron Con nosotros Lo que puede Influir Weón Los papás Weón Lo que pueden hacer Los papás No No Claro En esa época Weón Vendedor Viajero Weón No tenía Como donde Caerme muerto Weón Vendía No importa Pero ¿Sabes qué? Era un buen Trabajador Weón Yo trabajaba Yo trabajaba Eso es lo que más se valora Las mujeres Los hombres Y la gente en la vida Lo que más valora Es Bueno, no todo el mundo Que la gente sea trabajadora Hay gente que se interesa más En otras weas Que lata Que lata En el mocacín con calcetín Mocacín de mierda Oye, perdón Si me alargué con la historia No, verdad Sí, eso Siendo la 23.51 Yo quiero saludar Gracias por ver el video